Estamos en la Usina del Arte, que está el cierre de la Semana de la Cocina Italiana y nosotros estamos en el stand de Apice, donde están repartiendo, cocinando y repartiendo cientos, miles de porciones de pizza para el público, que se agolpa, hay colas extensísimas para disfrutar de las riquísimas pizzas de Apice, también hay helado, bueno, a los que estén pueden pasar hasta las 6 de la tarde para disfrutar de la mejor pizza y el mejor helado. Pásen.